Es una alegría ver que aquí, en sede del Congreso, se ve que la sociedad civil impulsa proposiciones de ley para mejorar la vida de la gente. No es fácil, así que es una alegría y os agradezco mucho esta iniciativa. Nueve años llevamos ya de crisis y es imposible evitar que se nos encoja el corazón cada vez que hablamos o debatimos sobre prestaciones que garanticen un nivel de vida digno o cada vez que hablamos o debatimos sobre los trabajadores y trabajadoras en paro de nuestro país y sobre las propuestas de solución o cada vez que salen nuevas estadísticas de desempleo, de paro o cada vez que alguna persona se nos acerca y nos dice que ha perdido su trabajo o que no es capaz de llegar a fin de mes porque tiene un trabajo que le da un salario de miseria. Es inevitable también pensar y recordar con nostalgia que hubo un tiempo en el que, aunque las cosas estuviesen muy duras, aunque costase mucho trabajo sacar a nuestras familias adelante y pagar la hipoteca, existía la ilusión de que nuestros hijos iban a poder estudiar, que iban a poder tener un futuro mejor y que las generaciones futuras o generaciones como la mía íbamos a vivir mejor que nuestros padres. Ahora, sin embargo, nos estamos encontrando con una situación leonina, una situación que es desesperantemente dolorosa, una situación en la que hay demasiada gente que no puede dormir por las noches porque está pensando y dándole vueltas a la cabeza en la cama sobre cómo pagará sus facturas. Hay muchos trabajadores y trabajadoras en este país que tienen miedo de hablar y de quejarse de sus condiciones laborales, condiciones que no son dignas porque les pueden echar a la calle. Hay miles de jóvenes que, tras haberse formado en la educación pública, se ven obligados a emigrar porque en este país no tienen ningún futuro. O cómo vemos las mujeres, cómo perdemos, cómo retrocedemos en los derechos laborales, en los derechos al fin y al cabo conquistados, cobrando menos que los hombres y con cada vez mayor brecha laboral. O cómo los padres y madres, con angustia, se buscan la vida para poderles llevar un plato de comida a su casa, a sus hijos. En relación a esto, quería preguntarles a los representantes sindicales qué es lo que piensan y cuál es su opinión sobre el incremento de la prestación por hijo a cargo que, según Save the Children, la señala como ejemplo de medida eficaz contra la pobreza infantil. También estamos viviendo una situación en la que nuestros abuelos y abuelas estiran cada vez más su pensión, hasta límites insospechados, de hecho, para poder sostener a sus hijos y a sus hijas, nietos y nietas. Esta situación nace de la crisis, pero se está fincando en nuestro país por culpa de las ya conocidas reformas laborales que fueron contestadas en huelgas generales, tanto del Gobierno de Zapatero como del Gobierno de Mariano Rajoy. Unos gobiernos que congelan las pensiones sin ningún miramiento a nuestros mayores, que han vaciado la hucha de las pensiones, hasta el punto que no sabemos cómo vamos a pagar las próximas pagas extras, un Gobierno que, aún hoy en día, después de nueve años de crisis, sigue dejando a cuatro millones y medio de personas sin trabajo, o que han disparado de muerte la negociación colectiva, o que ponen en marcha contratos de trabajo y fomentan contratos de trabajo de un día, los cuales han crecido más de un 100% en los últimos años. O un Gobierno que pone en marcha amnistías fiscales a las grandes fortunas, mientras tanto permite que la luz suba un 33%, como subió ayer, siendo esta la cuota más alta de los últimos cuatro años. Tenemos un Gobierno que prefiere rescatar a los bancos, a los bancos que especulan con nuestro derecho a la vivienda y que desahucian sin contemplación a las familias que se quedaron sin empleo por culpa de la crisis que los propios bancos crearon. Al fin y al cabo, lo que tenemos es un Gobierno que sigue gobernando para los poderosos. Poderosos como los más ricos de nuestro país. Vemos que la brecha entre ricos y pobres en nuestro país sigue creciendo, que superamos incluso a países como Hungría, quien pensaría que la cuarta potencia de la Unión Europea tendría más desigualdad que Hungría. En nuestro país hay cada vez una mayor concentración de la riqueza. Según el último informe de Intermón-OFAM, tres personas en nuestro país concentran la misma riqueza que 17 millones de las personas más pobres. Sabemos quiénes son esas personas, ¿no? Amancio Ortega, su hija y el dueño de Mercadona. Es que, al fin y al cabo, es para ellos, para quienes está gobernando este Gobierno, el Partido Popular. Desde Unidos Podemos celebramos especialmente esta iniciativa que, como he dicho antes, que nace de la sociedad civil. Yo también formé parte de una comisión promotora, de una ILP, de la ILP por la Renta Básica Estatal. Y sé lo difícil que es conseguir la firma, así que os agradezco especialmente el esfuerzo, porque es una iniciativa que viene a mejorar la vida de tantísimas personas que viven en el millón ochocientos mil hogares, como dice vuestra propia iniciativa, donde no entra ni un solo euro al mes. Mientras tanto, nuestro Gobierno sigue sin hacer nada y gobernando para personas como Amancio Ortega o el dueño de Mercadona. Esta medida mejora la renta mínima de inserción, permitiendo que no se interrumpa el cobro de la prestación durante un año o seis meses, como pasa en la mayoría de renta mínima de inserción de las comunidades autónomas. Y lo cual, esto es muy importante, porque más de uno y más de una habremos vivido, habremos conocido situaciones de familiares o de personas cercanas o de nosotros mismos, en las que, después de haber perdido el trabajo de toda la vida, encima nos quedamos sin prestación por desempleo, no encontramos trabajo, tenemos que recurrir a una renta mínima de inserción, que al fin y al cabo es una renta para pobres, y que, sin embargo, cuando ha pasado un periodo de tiempo, encima hay que esperar un año o seis meses para volver a cobrar la prestación si no has encontrado ningún puesto de trabajo, y encima tienes que volver a demostrar, incidiendo en que eres pobre. Otra de las cosas buenas que veo en esta iniciativa es que incorpora la renta mínima a la Ley General de la Seguridad Social, lo cual le da un estatus más de derechos y que la blinda para que no se pueda congelar por cuestiones presupuestarias o de racionalización económica y financiera, como ya ha hecho el Gobierno, como ya ha hecho la ministra de Empleo, con las pensiones. Ahora les quiero pedir su opinión por las siguientes cuestiones que les voy a plantear. La situación de nuestro país nunca ha sido del todo buena, incluso tampoco en momentos de bonanza social. Tenemos un desempleo estructural de alrededor del 11%, incluso en tiempos de bonanza económica. Y no parece que haya avisos de mejora, sino que estamos viendo como en un futuro la robotización y la mecanización van a estar cada vez más extendidas. Y a esta nueva situación no se la va a poder enfrentar ni con puestos de trabajo inestables, ni con salarios bajos, ni con ninguna otra política de este estilo que hace el Partido Popular, como las que hace el Partido Popular. Esta situación, sin embargo, lo que requiere es respuestas sociales y estructurales, en ningún caso coyunturales. Estructurales que veamos que tienen sentido cuando la crisis económica termine, que siguen sirviendo cuando la crisis económica termine. Y que dan respuestas reales a una nueva clase social, antigua, pero cada vez más nueva, antigua y cada vez más frecuente, que son los trabajadores pobres. O a una nueva clase trabajadora, que es la que ha creado el Partido Popular y el Partido Socialista, con sus reformas laborales, que son los trabajadores y trabajadoras desposeídos de puestos de trabajo. Si no es así, no vamos a estar dándole respuesta social a la gente. Nuestro objetivo no es garantizar pequeñas ayudas, sino garantizar derechos sociales. Hay que ir hacia un objetivo, que es el objetivo de la renta básica, universal, individual e incondicional. Como ya han puesto en marcha otros lugares, como Alaska, o como están empezando a aprobar lugares como Finlandia y Holanda, o como incluso la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha dicho que en un futuro va a ser necesaria y que hay que empezar a estudiar una nueva forma de fiscalización incluso a los robots del futuro. Es decir, no hay ninguna medida radical, incluso la Unión Europea lo dice. No podemos dejar que se ponga en marcha la renta básica por cuestiones puramente económicas, sino que hay que hacerla también por cuestiones que van más allá, que son los derechos sociales y el objetivo de la pobreza cero. Ante el entorpecimiento de los avances sociales y la destrucción de los derechos sociales, que han comenzado y que van a seguir con esta coalición de PP, PSOE y Ciudadanos, desde Unidos Podemos os acompañaremos en las próximas movilizaciones para buscar los derechos laborales, para mejorar los derechos laborales y para buscar que nadie se quede sin ingresos. Y queremos decir que en un futuro, que nosotros pensamos en un futuro en el que no sea obligatorio, en que nadie se vea obligado a tener que pedir una ayuda para poderse llevar a su casa un plato de comida, en el que las rentas y las ayudas para pobres no sean el centro del debate social, sino que el centro del debate sean los derechos laborales, que sea el cumplimiento de los derechos laborales, los salarios dignos y que la tónica general sea trabajar en aquello para lo que nos hemos formado durante años. Quiero terminar diciendo que en un futuro no puede haber ningún Gobierno en el que use las rentas mínimas a su propio albur o a su propio albedrío, que no puede haber ningún Gobierno que convierta la economía en una centrifugadora de personas que dejen constantemente a los trabajadores en la cuneta social, sino que ponga en marcha, que sea valiente y que ponga en marcha una renta básica universal, individual e incondicional que genere más seguridad e incertidumbre. Les quiero decir que en ese camino, que en el camino de los derechos laborales y en el camino de estar del lado de los trabajadores, van a encontrar a Unidos Podemos y siempre estaremos ahí. Gracias.